Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el cuerrito de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautice y me bendice Con esa manera de besar Bésame mis camas y mis colores Tus bolsitas de molores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Que me llamo de prisa Bésame y deja con un grito que el cuerpo no ve Bésame tu reina de emociones Bésame todas las emociones Bésame el río hasta su vez en un motor Bésame mi vida y mis cenizas Que me llamo de prisa Bésame mis vidas y mis noches Mis diurnos Bésame mi vida y 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 mi vida